Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en La Cocina de Todos Ustedes. ¿Qué les parece si para el día de hoy hacemos una cazuela de atún preparada con el atún Mi Sabor? Por supuesto, vamos a iniciar. Vamos a hacer primero la crema de atún. Para eso pongo dos cucharadas de aceite girola aquí en esta olla o en esta cazuela y voy a saltear una taza de cebolla cortada en juliana. Ahora, la salteamos. Les voy a contar un poquito cómo es la receta. Hacemos esta crema de atún que queda deliciosa. Luego, tenemos unas papas hervidas por acá. Pero esas papas no las vamos a hacer puré ni tampoco las vamos a dejar en gajos, sino que las vamos a presionar un poquito con la mano para que quede como en trozos irregulares. Luego, les ponemos un poquito de páprica, un poquito de ajo. Entonces, en una cazuela o en un Pyrex ponemos papa, luego la crema de atún y si se quiere más papa, quesito y al horno. Buquísimo, ¿verdad? Ya van a ver. Entonces, cuando la cebolla ya está transparente, podemos entonces poner el ajo. Le vamos a poner dos cucharaditas de ajo picado. Y seguimos salteando. Por acá tengo hongos frescos, que es opcional. Le vamos a poner unos 200 gramos más o menos de hongos frescos tajadeados. Salteamos. Entonces, vean, por acá tengo leche, tengo natilla, y le voy a poner también un poco de harina para espesar un poquito. Cuando tenemos ya la cremita, le ponemos en las latas de atún y sabor. Vamos a dejar que los hongos se salten un ratito. Mientras tanto, vamos a nuestra pizca de motivación. No conozco el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Bueno, ahora, como les dije, tenemos dos tazas de leche. Yo le voy a poner una hora para disolver en el resto de la leche. Harina mi sabor. Le ponemos unas dos cucharadas. Entonces, paramos fácil, pueden poner la harina disuelta en la leche, ¿verdad? Perfecto, ahora sí. Lo agregamos acá. Vamos a dejar que comience a hervir para agregar la natilla y también tenemos por acá cebollín tajadeado. Vamos a esperar entonces que hierva. Ya, ya va a asustar el primer hervor. Entonces le agregamos la natilla, que sería una taza. Tienen sabores muy sabrosos, van a ver. Movemos hasta incorporar. Vamos a ponerle sal. Por ahora le voy a poner una cucharadita porque no le hemos puesto nada. Luego ustedes van a rectificar los sabores. Esperemos que se disuelva totalmente la natilla, ven que todavía se ven como poquitos. Entonces, cuando hierva y revolvamos, ya nos va a quedar la crema lisita y espesa. En ese momento, apartamos del calor para agregar las dos latas de atún Mi Sabor. Como ven, ya empezó a hervir. Entonces la podemos apagar. Apartamos del calor. Y ahora vamos a incorporar el atún Mi Sabor. Probalo y hablamos. Definitivamente. Vean la delicia. Siempre les insisto en los pedazos grandes, los trozos de atún que tenemos. Eso no lo vemos en otras marcas, ¿verdad? Solo en Mi Sabor. Y vean la cantidad de atún. Muy rico. Aquí estamos utilizando el de lomos enteros. Le ponemos dos latas. Además, recuerden que son productos muy económicos, ¿verdad? Ahora sí. Mezclamos. Le voy a poner un poquito de cebollín porque me gusta también ponerle cebollín encima. Cuando ya hacemos la cazuela. Entonces, por ahora solo que un poquito para darle sabor a la crema. Ya lo probé de sal y está perfecto. Entonces vendríamos con la parte de las papas. Nos vamos a una pausa con atún Mi Sabor. Probalo y hablamos. ¡Hasta la próxima! Si presenta duelo, problemas de pareja, Asperger, problemas de aprendizaje, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83-77-8220. Viajeros del Sur lo invita a un hermoso viaje visitando cuatro bellos países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en el mes de septiembre. Por el increíble precio de $3,250 dólares. No se quede sin su espacio. Aproveche esta magnífica promoción. Este maravilloso producto. La cocina Starline es una plantilla de alta tecnología que no se calienta ni tiene hornilla, sino que transmite la energía directamente a los utensilios por inducción magnética. Vean con qué rapidez hierve un poquito de agua. Es inteligente, se enciende y se apaga sola y cuenta con seis fáciles programas de cocción. Aproveche las fabulosas ofertas para esta temporada. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 2222-2202. Bueno, les cuento que nuestro distribuidor, después de ver que tanto le gustaron las perlas de sabiduría y hemos entregado tantísimas, nos mandó esta colección de libritos importantísimos que se llama De Jesús con cariño. Cómo tratar a los demás. El perdón, importantísimo. Este es Yo te sano y este otro título, De Jesús con cariño para ti. Son lindísimos. Hay uno de la alegría que casualmente me lo estoy leyendo también. Así que si los quieren adquirir, uno o la colección o como quieran, pueden llamar al 2225 4050 también, que estamos para servirles. ¿Qué les parece si celebramos los 50 años del Mirador Ram Luna con un concierto con gaviota en acústico? Con una cena concierto, incluye una cena especial, entrada, plato fuerte y postre y botella de vino. Es el viernes 24 de junio. Es importante hacer la reservación porque es un gran evento en un lugar hermoso. Pueden reservar llamando al 2230 3022. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 2441 4545 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Bueno, continuamos con nuestra cazuela de atún. Ya hicimos la crema de atún, que está deliciosa. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la de las papas. Aquí tengo dos kilos de papas que las pelamos, las cortamos en gajos y las pusimos a hervir. Cuando los avisaron, las aparté del calor y las escurrimos, todavía están tibias. En esta otra olla acabo de poner dos cucharadas de aceite girola a calentar. Vamos a poner ahí dos cucharaditas de ajo picado. Y vamos a poner páprica. Vamos a poner tres cucharaditas de páprica. Recuerden que la páprica también es conocida como pimentón español. Y la consiguen en Cristal Supermercado en el área de especias. Eso lo tenemos que trabajar rápido porque ni el ajo ni la páprica se deben de quemar. Entonces ahora, tenemos acá las papas, que como les decía, con las manos, por eso me pongo unos guantes para trabajar mejor. Ahora, las vamos a presionar para no hacer las puré, sino que queden como en pedacitos grandes. No son ni picadas ni hechas puré, son trituradas. Queden en forma irregular. Y las ponemos en el sofrito que hicimos de ajo y de páprica. Bueno, vean, ya ahora sí, están todas las papitas. Vean qué lindo color que nos da la páprica. Y no solo color, sino que también sabor. Ponemos entonces la mitad de las papitas en el fondo del Pyrex o la cazuela, que lo quieran hacer. Yo tengo esta que me gusta mucho para este tipo de recetas. Vamos a poner la mitad. Ahora, sobre las papitas, vamos a poner toda la crema de atún. Atún, mi sabor. Voy a poner por acá para que recuerden muy bien esta marca que ya la conocemos. Vamos a poner por acá. Con el permiso de ustedes, cuando estábamos en la casa, vamos a hacer esto así. Extendemos. Y ahora, ya puedo apagar las papas. A mí me gusta dejarles al calor para que se les haga como la costrita esa. Entonces, siempre la segunda tanda, la que pongo encima, la dejo un poquito más al calor a propósito. Vamos entonces ahora, tenemos queso que ustedes prefieran, cheddar, mozarella. Yo estoy usando mozarella, pero es el queso que ustedes prefieran. Ralladito encima. Llevamos al horno tan solo a que derrita el queso. Y al salir, le distribuimos encima más cebollín. Y luego, a la mesa. Voy con un tenedor a extender un poquito mejor. No cubro del todo, sino que dejo aquí la horitita para que se vea la crema de atún. Recuerden que me encanta cuando ustedes nos suben las fotos de sus platillos preparados en Facebook. Recuerden vivir en tu cocina. Quiero ver todos esos platillos preparados. Los disfruto inmensamente. Una taza más o menos. Ustedes le ponen el gusto, si le quieren poner menos o le quieren poner más. Muy bien. Así nos vamos al horno. Y también a una pausa con atún, mi sabor. Probalo y hablamos. Viajeros del Sur lo invita a acompañarlos en una linda excursión a la parte nórdica y escandinava de Europa. Conociendo España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia. Son 17 días de excursión. Aproveche, aparte de su espacio, porque quedan muy pocos. Viajeros del Sur lo invita a esta maravillosa excursión de ciudades virreinales e imperiales. Les cuento que ya tenemos muchos artículos en nuestra tiendita. Pueden llamar al 2225 40 50 y adquirir las cucharitas de medir de colores. También tenemos las paletas de queque que tan solicitadas están. El papel parchment para forrar nuestros moldes. Por supuesto, el molde de viviana. Y el molde de pan rectangular. Los dos muy útiles en nuestra cocina. También nos ofrecemos el whip topping. Estos moldes para quequitos o cupcakes cuadrados que son muy novedosos. Recuerden que los juntamos y podemos tener un solo queque. Las tijeras para cortar hierbas. El rallador también. Los tazones de vidrio de KitchenAid. Llamen al 2225 40 50 y adquieran sus artículos. Amigos, quiero recomendarles las frutas y melocotones. Mi sabor es una selección especial con abre fácil. Vean la consistencia, el color, la calidad y el sabor de estos melocotones. Mi sabor. Exquisitos. Se los recomiendo. Los consiguen en los principales supermercados. Viajeros del Sur lo invita a disfrutar de la excursión América del Sur. Tres países. Aprovechen este viaje. Está hermoso. Y van a visitar Chile, Argentina y Uruguay en 14 días de excursión. Un viaje inolvidable a América del Sur. Amigos, les quiero agradecer todos los comentarios lindos que le han hecho a nuestra cocina Euromovilia. Recuerden que ustedes pueden tener una parecida. Igual también si la quieren, me encantaría que la hagan igual. Llamando a Euromovilia pidiendo un presupuesto al 25 19 31 00. Les recuerdo que Euromovilia tiene para todos los gustos, para todos los presupuestos. Y vean qué detalles tan especiales le pusieron a nuestra cocina nueva. Recuerden también que pronto vendrá la otra. Recuerden, Euromovilia 25 19 31 00. Y aquí me encuentro en una tienda cristal, donde hoy nos presenta un consejo muy útil para nuestra cocina. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa todas las noches que siempre se me pierde el control remoto. Y verán que encontré la mejor forma para tenerlo siempre a la mano. Y problema solucionado. Quiero compartirlo con ustedes. Pueden poner, ya sea en la cama o en la mesa, donde acostumbran ver televisión y tienen cerca el control remoto, pueden poner dos trocitos de velcro con el tape de doble acción, el tape que es adhesivo por ambas partes. Ponen dos trocitos de velcro en el control remoto, a la misma distancia le ponen también el adhesivo, luego el otro pedacito de velcro. Y así lo tienen siempre a mano, sin problema que se les pierda de una forma ordenada. Y pronto nos veremos con otra idea útil de Banca Cristal. Banca Cristal nos facilita la vida con estas ideas útiles. Y hoy Maseca nos presenta unas ricas arepitas de atún. Para hacer esta sabrosa receta necesitamos 60 gramos de mantequilla, una cucharada de ajo picado, una y media taza de maseca, media taza de leche, una y media taza de caldo de pollo, cuatro tazas de puré de papa, y dos latas de atún escurrido. Vamos entonces a iniciar. Ponemos la mantequilla en una olla o en una sartén al derretir. Salteamos el ajo. Y ahora vamos a poner taza y media de maseca. Recuerden que maseca es la harina de maíz fortificada y es 100% maíz seleccionado. Taza y media. Mezclamos. Agregamos la leche. El caldo de pollo. Y el puré de papa. Vamos a revolver hasta formar una masa. Bueno, y cuando ya tengamos la masa, la vamos a cocinar por unos 5 minutos, dándole vuelta. ¿Ven? Ahora apagamos o apartamos del calor, agregamos el atún, mezclamos y vamos a formar las tortitas. En una plancha eléctrica o en una sartén, la untamos apenas con aceite y vamos a ir poniendo por cucharadas porciones de la masa y la extendemos con el dorso de la cuchara formando la arepita. Dejamos dorar por un lado y le damos vuelta. Y así quedan nuestras arepitas de atún. Recuerden utilizar maseca para que todo sea tan sabroso. Los espero en la próxima. Bueno, y aquí tenemos la cazuela de atún. ¿Qué les parece? Linda presentación y riquísimo sabor. Vamos entonces al resumen de nuestra receta. Lo primero que hacemos es la crema de atún. Para eso, calentamos dos cucharadas de aceite. Salteamos una taza de cebolla cortada en juliana con dos cucharaditas de ajo picado y luego agregamos 250 gramos de hongos frescos tajadeados. Luego agregamos dos tazas de leche en la que hemos disuelto dos cucharadas de harina mi sabor. Al hervir, agregamos una taza de natilla, una cucharadita de sal y apartamos del calor. En este momento incorporamos dos latas de atún. Mi sabor, lomos enteros. Y media taza de cebollín. Luego preparamos las papas. Para eso tenemos dos kilos de papas peladas y hervidas cortadas en gajos. En una olla ponemos dos cucharadas de aceite. Salteamos dos cucharaditas de ajo picado con tres cucharaditas de páprica. Luego le agregamos las papas presionándolas con las manos para que queden en trozos irregulares. Le podemos poner sal al gusto. Apartamos del calor. En una cazuela o un paire vamos a poner la mitad de las papas. Luego la crema de atún. El resto de las papas. Y terminamos con queso mozzarella. Una taza. Llevamos al horno tan solo a derretir el queso y servimos. Y para que les quede bien claro hasta el último detalle vamos con Cristal Supermercado que nos presenta los ingredientes. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado. La mejor opción. Para nuestra cazuela de atún necesitamos primero hacemos la crema de atún dos cucharadas de aceite una taza de cebolla dos cucharaditas de ajo picado 250 gramos de hongos frescos tajadeados dos tazas de leche dos cucharadas de harina mi sabor una taza de natilla una cucharadita de sal dos latas de atún mi sabor lomos enteros y cebollín. Luego para las papas necesitaríamos dos kilos de papas dos cucharadas de aceite dos cucharaditas de ajo picado tres cucharaditas de páprica una taza de queso mozzarella sal al gusto y más cebollín. Cristal Supermercado de la Pops Curridabad 600 metros al sur en Plaza Cristal. Bueno amigos y una receta más que les regalo recetas diferentes con los ingredientes de siempre como pueden ver disfrutando mucho el estar con ustedes siempre recuerden nuestros horarios por Expert TV a las 11 de la mañana 5 de la tarde y 1 de la madrugada también los invito a seguirnos en nuestra página de Facebook Vivian en tu cocina que Dios los con bendiciones se cuidan muchísimo se portan muy bien y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Vivian en tu cocina un programa para todos los apasionados por la cocina y con todo cariño de lunes a viernes les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas ¡Los esperamos!